Agradezco muchísimo la invitación a la Fundación Farquim y a la Universidad Nacional de Rosario por la oportunidad de dar una charla en un mes tan importante como es el mes de octubre, el mes de cáncer de mamas. Tenemos justamente el tema de la concientización sobre el cáncer de mamas, que implica justamente la prevención sobre el mismo. Acepta el chequeo médico anual. Realízate el autoexamen mamario. Es un acto de responsabilidad personal. Si hablamos de salud, salud mental y COVID, insoslayable COVID en estos tiempos, podemos pensar algunos ejes. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Declara que no existe la salud sin salud mental. Remarcando que la salud mental es primordial para el desenvolvimiento humano, social y económico de las naciones y esencial para otras áreas de políticas públicas como son la asistencia social, los derechos humanos, la educación y el empleo. Salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por lo tanto, podemos pensar que ante un diagnóstico de cáncer, la salud y salud mental quedan interpeladas. Podemos convenir que estamos hablando de una concepción de sujeto biopsicosocial, un ser de derecho que queda implicado en la toma de decisiones, dentro de un marco conceptual donde convergen diferentes disciplinas que suman al abordaje interdisciplinario de la atención integral del paciente con cáncer. Es relevante la atención del paciente y familiares por parte de un equipo de profesionales. Hace la atención al acompañamiento y a la contención de los mismos. Este es un año inusitado, atravesado por la pandemia que implica el COVID-19. El coronavirus produjo cambios abruptos en la vida de las personas. Generó cambios en la subjetividad, en la interacción con otros, en lo social, en lo económico, etc. Las personas consideradas dentro de un grupo de factor de riesgo podrían estar atravesadas por la incertidumbre y miedos. La vida y la subjetividad quedaron amenazadas. El confinamiento obligatorio ordenado para controlar la propagación del coronavirus desencadenó muchas inquietudes, en especial en aquellas personas bajo tratamiento. La Sociedad Argentina de Mastología señaló que toda paciente que se encontraba bajo tratamiento de inmunoterapia, quimioterapia o radioterapia no debía abandonarlo, reforzando las medidas de prevención necesarias ya que están inmunocomprometidas. El 28 de septiembre del 2020, las recomendaciones de esta sociedad en relación a la atención médica nos dicen A más de seis meses de iniciada la cuarentena, resulta necesario lograr un equilibrio entre la prevención de la infección por coronavirus y las consecuencias que pueden derivarse de la falta de consultas preventivas de las mujeres sanas, así como de la falta de control de las pacientes sintomáticas o ya tratadas por cáncer de mama. Sugiera retomar los controles y no perder la posibilidad de la detección oportuna de las patologías de mama en los lugares geográficos que no experimenten aumento del número de casos por COVID-19. Las medidas de prevención en relación al COVID-19 son Confección y entrega en forma virtual de recetas y órdenes para estudios por imágenes. Consultas presenciales mediante turnos programados y espaciados en el tiempo. Concurrencia sin acompañante. Utilización de elementos de protección personal por parte del personal del equipo de salud. Las medidas de aislamiento y distanciamiento durante esta época de pandemia han obligado a disminuir las consultas presenciales, pero han multiplicado el contacto a través de redes sociales y vía telefónica. Los profesionales tuvimos que precipitarnos en el aprendizaje de nuevas tecnologías en tiempo récord. Buscamos diferentes canales de comunicación y redes sociales. Hoy nuestra práctica cotidiana explora territorios desconocidos. Estamos atravesando aprendizajes en el pasaje de lo presencial a lo virtual y en lo presencial con las medidas de seguridad que implica dicha atención. El encuadre de atención cambió. El paciente oncológico no solo llega hoy con el cimbronazo emocional de su enfermedad, sino también con el miedo al contagio por COVID-19. Si pensamos en la ley de salud mental específicamente, el órgano de revisión nacional de salud mental expresó claramente que la pandemia no suspende las garantías de las personas. Es nuestro compromiso ético sostener nuestra práctica y generar condiciones en la comunicación con el paciente, la familia y con el equipo tratante. Tenemos mucho que pensar en relación a nuestra práctica. Sostener una actitud ética para con nuestra disciplina y fundamentalmente para los pacientes que hacen posible nuestro lugar. El paciente oncológico y su familia demandan la atención del equipo tratante, mucho más en este momento que están atravesados por la pandemia. El desenlace emocional que conllevó un diagnóstico de cáncer determina intervenciones psicológicas en la atención integral con el objetivo de cuidar la calidad de vida de las personas afectadas. El cáncer de mamas es el de mayor incidencia en las mujeres a nivel mundial. Los hombres son afectados en el 1% de los casos. Las mamas tienen significaciones sociales relevantes. Son la expresión de la feminidad, maternidad y parte de la estética sensual que hace a la sexualidad. La detección precoz es fundamental para establecer un diagnóstico adecuado y disponer de tratamientos que permitan mejorar el pronóstico y la supervivencia. El control integral del cáncer abarca la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos cuando sean necesarios. El diagnóstico de cáncer de mamas es un acontecimiento que cambia la vida de una mujer. La noticia impacta y produce múltiples emociones. La incertidumbre, ansiedad, miedos, angustia contribuyen a interpelar el tiempo, el futuro. El tratamiento puede ser extenso e intenso. El modo de afrontamiento es fundamental. La paciente tiene derecho a ser informada verazmente sobre su enfermedad o puede elegir no saber si así lo prefiere. Tiene derecho a ser escuchada y a ser atendida en su integridad, tanto en el aspecto médico como psicológico. La toma de decisiones es el resultado de un diálogo, de un consenso entre la paciente y el equipo tratante que respete los valores de la paciente, sus derechos, sus creencias. Si pensamos que uno de los objetivos primordiales del equipo tratante es apostar a la recuperación psicofísica y social del paciente, el mastólogo y o el oncólogo ofrecerán la información adecuada y junto al psico-oncólogo la contención necesaria. Las respuestas y o intervenciones del equipo tratante pueden ser determinantes en la comprensión de la enfermedad, la travesía de la misma y para situar a un paciente en la real dimensión de su enfermedad, teniendo en cuenta los derechos del paciente y dando cuenta de la ética profesional. La mujer queda expuesta a pérdidas como consecuencia de la enfermedad. Un cambio habitual a tener en cuenta es su conducta social, como estamos diciendo. Angustia, ansiedad y sentimientos de soledad pueden generarles retraimiento social. El cáncer de mama tiene repercusiones en la relación de pareja, expresados en inseguridad, temores, disminución de autoestima, miedo al rechazo, entre otras. Las interrelaciones familiares de pareja de trabajo sociales, en general, pueden entrar en conflicto. Los pacientes, en algunos casos, sienten que se fortalecen las relaciones familiares y sociales. A veces el apoyo emocional genera malos entendidos o confusiones en relación a las expectativas que tiene el paciente. Posiblemente no sepan cómo acompañarlos. Es importante poder hablar abiertamente para resolverlo. Cuando terminan el tratamiento, algunos amigos, familiares, compañeros de trabajo pueden demostrar menos apoyo. Los pacientes trabajan mucho en esas relaciones para demostrar que ellos son lo más valioso de su vida y enfocarse en las personas más significativas. Posiblemente el paciente que supera el cáncer tenga que lidiar con los sentimientos de incertidumbre y tristeza también de sus amigos y familiares. Todos necesitan tiempo para recuperarse. Es importante apoyarse en los seres queridos. La contención y el soporte emocional serán claves para facilitar la adaptación a la nueva situación e integrarla como una instancia de aprendizaje. El cuerpo inscribe experiencias corporales, cognitivas, subjetivas y afectivas. La exposición continua de su corporalidad, la falta de privacidad e independencia pueden determinar situaciones de mucha angustia, impotencia y depresión. Al paciente le sucede mucho en poco tiempo y se le hace muy difícil la elaboración de las situaciones por las que va atravesando. Los cuerpos con sus particularidades contienen la historia de cada paciente. Nacio nos dice, El cuerpo es una cosa que se soporta, que se sufre, se experimenta, se gasta y se desgasta. El cuerpo de un paciente oncológico contiene las marcas de los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, cirugías, reconstrucciones estéticas y múltiples procedimientos médicos. El cuerpo no es solo un organismo, es lo que le representa este a ese paciente. El esquema corporal se verá afectado por las intervenciones que impactarán sobre el cuerpo y alterará la feminidad, la sexualidad, la fertilidad y su aspecto físico en general. Padece cambios temporales como la caída del cabello, alteraciones en la piel, en las uñas, el peso, etc. Otros cambios serán permanentes como los efectos posiblemente de una cirugía. La caída del cabello producto de la quimioterapia es un suceso de alto impacto en la imagen corporal que la expone públicamente a la mirada de otros. Implica procesos de aceptación de la nueva imagen y de la nueva persona que es, como consecuencia de la travesía de la enfermedad. Los cambios también resultan difíciles para la familia y o amigos. Habitualmente, las mujeres tienen un abanico de interrogantes y el psico-oncólogo tal vez es quien genere el puente para que pueda hablar con su médico tratante sobre temas tan importantes como anticoncepción antes y después del tratamiento, la posibilidad de tener descendencia, la menopausia precoz, la falta de deseo sexual, el dolor durante el coito y otros problemas físicos que pudieran manifestarse. Es fundamental tener en cuenta la edad de los pacientes y poder escuchar su posición frente a la maternidad. Es su derecho ser madre, descontando que su objetivo principal es preservar la vida. Las cirugías y los tratamientos, hormono, quimio, radioterapia, inciden significativamente en la sexualidad de la mujer. Muchas mujeres pueden sentir inhibición durante el acto sexual por lo que les significa la falta de un seno o las cicatrices que deja la mastectomía. Sumado a la probable pérdida de sensibilidad y a veces dolor que sienten en la zona mamaria y hombros. En caso de que conserven el seno y hacen radioterapia, pueden llegar a experimentar cambios en su forma o tamaño, presentando malestar, adormecimiento o disminución de sensibilidad, por ejemplo. La comunicación en la pareja es la posibilidad de recuperar y crear la intimidad. La sexualidad tiene múltiples expresiones. Una es la genital. Reconocerse hace a la calidad de vida. Buscar modos, estrategias de sobrellevar los cambios hace a la salud integral del paciente. La sexualidad, la intimidad, también puede ser una forma importante de comunicarse, aliviar el sufrimiento y mantener el sentido de sí mismo. El final del tratamiento está dentro de un proceso que continuará con nuevos desafíos. Las formas de vivir cambiaron. Los hábitos, la cotidianeidad, las interrelaciones, las prioridades y la afectividad. El cáncer puede dejar secuelas subjetivas que permitan encontrar la esencia en cada mujer. Con esto terminamos este tema, pero quiero referir una frase de una paciente cuando terminó radioterapia y dijo, junto al profesional que la trató, esto es de ahora en adelante. dejamos este tratamiento aquí, hacemos controles, pero quiero vivir de hoy en adelante. Esa es la posibilidad de un gran cambio.